Apenas un lado si ya estás sola Y yo con ganas de comerte ahora Dime cuando quieras que yo iré por ti Te abrazo a mi manera y te haré feliz Yo solamente quiero estar contigo Bajo la luna donde seré testigo Fantasía es lo que siento cuando estoy contigo Fantasía es lo que siento cuando estoy contigo Atrévete y dime lo que sientes Yo sé que también tú me prefieres Cuando yo te llamo tú te vienes Tus padres no se van a enterar Solamente dime cuando quieras Dime que yo te quiero para mí Quiero repetir esos momentos En lo que yo te hacía feliz No quiero ya disimular Fantasía es lo que siento cuando estoy contigo Fantasía es lo que siento cuando estoy contigo Estoy contigo, no puedo disimular cada vez que yo te veo Ese cuerpo tuyo lo deseo, me pone caliente cuando yo te veo Me llevas a otro mundo cuando yo siento tu cuerpo Dime cuando quieras que yo iré por ti Te abrazo a mi manera y te haré feliz Yo solamente quiero estar contigo Bajo la luna donde te detestigo Fantasía, es lo que siento cuando estoy contigo Fantasía, es lo que siento cuando estoy contigo Fantasía, es lo que siento cuando estoy contigo Fantasía, eso está muy bonito ese tema Está bueno, está bueno La nueva promesa del género señores Me acaban de escribir que a qué hora que sale el programa Ya estamos al aire Ya estamos al aire y lo que pasa es que en el día de hoy Iniciamos con esta nueva propuesta musical Así es Señores Totalmente diferente Inédito, un tema inédito Eso es lo que dicen todos los artistas, vengo con colores nuevos Handwriting como dicen por ahí Y el único dueño del alcohol es Javi Atención, plataformas digitales, Sony Music, señores Vean este nuevo talento Que no lo firme nadie No, que empiece por ahí Nadie sabe para qué lo ayude No, que no lo firme nadie ¿Y por qué no? Tú sabes todos los millones que está haciendo el Alphacin, está firmado Sí Ah, bueno, también es cierto Y tú sabes todos los artistas que han engavetado Un saludo a los blanquitos que tuvieron que Tuvieron que Déjalo ahí, chamo, de verdad que sí Déjalo ahí, no sea así tan malo Yo lo que sí Una cosa que iniciamos el programa es algo diferente hoy Yo lo que sí quiero Que ese tema llegue por aquí mismo cerca Y lo escuche a los foques y diga Sí, vamos a votarlo aquí No, ese es un tema, señores ¿Qué te puedo decir, chamo? Ese es un tema que debemos escuchar Yo creo que él tiene en algún lado lo ponga en su entrevista Chamo, ese es un tema orgánico Clean, totalmente limpio, señores Letras inéditas, escritas a mano No es algo que se sacó de internet Pensada Pensada y totalmente articulada, señores Eso es Es una exquisitez Así mismo es Una exquisitez, como dicen Así mismo es De verdad que nosotros estamos muy felices A través de este medio conectado De presentarle el nuevo tema musical de John el doble E Tengo el honor de decirle que es mi hijo Eso no había que decirlo Porque después la gente va a decir Orgullo Orgullo de madre No, no necesariamente por eso Sino porque el talento hay que apoyarlo Fuera de que sea mi hijo Sabemos que a través de este conectado Apoyamos a todo el que necesite que se le apoye Es correcto El tío en verdad que no está pagando payola No, él no está pagando payola Señores El talento se demuestra Se demuestra Así es, señores It's already afternoon, señores Ya estamos aquí en Conectados con Ana y Noa Y quien les habla, Max Figueroa Señores Señores